Muy buenas gente, ¿cómo estás? Aquí habla Rafa Lohr. Bienvenidos a un nuevo videoblog. Videoblog, blog. El videoblog de esta semana va a ser un poco diferente de los demás. Voy a hacer el blog en un solo día, ¿vale? Y nada, para darse un poco de contexto, hoy es 17 de marzo, la última semana de la Liga. Esta próxima semana, bueno, esta semana concretamente, miércoles y jueves, vamos a jugar los últimos dos partidos de la Liga. Ahora mismo nos encontramos en una situación difícil. Dependemos un poco de los demás equipos y también de nosotros ganar. Si ganamos dos partidos, tenemos muy buenas posibilidades de poder entrar en play-offs. Y si no, ya dependeremos un poco de los equipos enemigos. Así que nada, yo ahora mismo me encontré en la oficina, como podéis ver. Y ahora lo que voy a hacer es ir al gimnasio. Llevo unas semanitas sin ir al gimnasio y ya. Y desde que he venido aquí a Francia, porque están en España. Pues nada, estoy yendo al gimnasio. Estoy un poco, un poco tenso, porque esta semana estoy haciendo más horas de trabajo. Y aparte de eso, que también estoy estudiando por la noche, entonces hay como mucha tensión y mucho estrés en mí. Así que nada, voy al gimnasio para sacar esos beneficios tanto mentales como físicos. Para tener esas fuerzas para seguir trabajando, estudiando y hacer todo lo que tenga yo en mente hacer. Y ahora os enseño, voy a intentar grabar un poco el gimnasio y luego ya volveré a casa. Y ya os enseño un poco la casa también, que es la misma que he estado antes. Y eso será el vlog. Será el vlog esta semana, os vais a jorobar. Porque es que no tengo tiempo y además no tengo... No paciencia, porque paciencia sí que tengo por estas cosas. Pero es más... Es energías y tiempo, es lo que me falta. Me está fallando para hacer más o menos como estaba haciendo yo los vlogs. Pero bueno, espero que os guste. O sea, os van a gustar, os tiene que gustar. Pues nada, desafortunado. Está cerrado el gimnasio porque están haciendo obras dentro del gimnasio. Pues nada, habrá que hacer ejercicio en casa, supongo. Bueno, igualmente para daros así un poco dónde estoy, me encuentro en BasicFit, que esto también hay en España, de hecho. En España estaba yendo ahí. Y bueno, ahí hay un supermercado, así que voy a ir a comprar algunas cosillas que me falten. Y luego ya haré ejercicio en casa, supongo. Bueno, pues nada, desafortunado, jajás, jujús, jeje. Yo todo ilusionado que iba a grabar cosas del gimnasio. Pero bueno, pues nada, ahí te compras. Pues nada. He comprado zumitos. Aquí podéis ver los zumitos que me he comprado. Me he comprado un zumito smoothie comacha. Es como un antioxidante. Y este que es como... Que tiene espirulina, que no... Bueno, no sé, algo que también tiene antioxidante. Creo que están muy ricos. Son súper salos. No tiene edulcurantes ni nada. O sea que es todo frutita, ¿sabéis? Y nada, pues cositas buenas para el cuerpo. A ver, tiene mucha glucosa, ¿sabéis? Tiene glucosa buena. Que bueno, es de la fruta. Pero bueno, mientras que nos pasemos, está bien, ¿sabéis? Hay que tener balance, tener balance. Bueno, pues nada, ya aquí en casita. Hace un frío, o sea, hace un frío últimamente. Hace más sol, pero es que hace un frío. Es que mira, tengo incluso la nariz rojita. Y yo espero que no me haya puesto malo. Pero hace un frío, o sea, mucho frío, mucho frío. Aquí tenéis las cosas que he comprado. Me he comprado un yogur también. Bueno, los wraps, el wrap este. Bueno, me he comido ya un wrap y el otro ya está en el frigo. Pero me he comprado estos yogures que están bastante bien. Tienen una muy buena cantidad de macros. Tienen ahí muy buena proteína. Y no son tan dulces, pero me gustan mucho este tipo de yogures. Que, bueno, son parecidos a los yogures griegos. Aunque la textura y el sabor son diferentes. Aunque yo personalmente prefiero los de sker. Sker, no sé cómo se dice, que los yogures griegos. Pero, bueno, que está bien. Que es una buena fuente de proteína. Bueno, como no he estado cerrado del gimnasio, pues nada. Voy a usar esto para hacer ejercicio. Con esto se puede hacer espalda, pecho, bíceps. Así que nada, haré un, yo que sé, un set de un poquito de todo. Y eso será en mi gimnasio. Voy a hacer ejercicio, luego me voy a duchar. Y luego ya me pondré en el PC. Y ahí, pues, ya se terminará el vlog. Que será un poco diferente a los demás. Pero es que no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo y no tengo ganas. No ganas. Bueno, ganas tengo, pero no tengo fuerzas suficientes. Y hay que... Estoy centrado en otras cosas ahora mismo. Así que espero que me podáis entender. Estoy en el PC ahora mismo. Tengo aquí la tabla de clasificación abierta para enseñaros un poco, bueno, cómo estamos y qué puede pasar en la liga. Bueno, como... Bueno, los que me seguís sabéis que mi equipo existe, Solar. Y los que no, pues me encuentro aquí, en la LFL. Bueno, pues, donde ahora mismo hay muchos juegos de Lick. Por ejemplo, Carmen tiene a... Carmen tiene a Reckles. BDS, por ejemplo, tiene a Crownshot, que también ha estado en Lick. Y bueno, ahora mismo, pues, esto es una liga que tiene muchos jugadores de Lick, ex jugadores de Lick. Y que hay muy buen nivel. Nosotros mismo encontramos el sexto. Va a ser la última semana. Esta es la última semana de liga. Y como podéis ver, hay bastante equipos impactados. O sea, es que esto es una locura. O sea, en cualquier momento, cualquier equipo se puede poner en primero de estos. Y es que es una locura. Es una locura, como podéis ver. Y bueno, de 10 equipos, 6 se pueden entrar en Playoffs. Nosotros ahora mismo encontramos el sexto. Pero como podéis ver, aquí hay dos equipos que, bueno, que tienen los ojos en nosotros, ¿no? Bueno, concretamente contra Games Origin, si nosotros ganamos... Si perdemos un partido y ellos ganan dos, y bueno, nosotros ganamos uno, nos pondríamos nueve. Si ellos ganan dos y nosotros solamente ganamos uno, ellos pasarían por nosotros. Porque ellos ya... Bueno, no hay desempate. Porque creo que no lo van a hacer desempate. Creo que es por el tiempo. Pero bueno, básicamente, como funciona esto, es el equipo que tiene más victorias. En la segunda vuelta es el que pasa. En este caso, Games Origin tienen una victoria más que nosotros. Entonces, si nosotros ganamos una, nos quedaríamos en nueve puntos. Si Games Origin gana dos, quedarían nueve puntos y quedaríamos empatados. Pero pasarían ellos. Entonces, todo lo contrario en Game World, como podéis ver, tienen los mismos puntos. Lo que pasa es que Game World, en caso de que imaginad que Games Origin gana solamente un game. Game World gana dos y nosotros ganamos dos, pasaremos nosotros. Bueno, ya vais pillando el truquillo, ¿no? Pues eso, pero bueno. Igualmente, la idea es que nosotros ganemos los dos games para poder, bueno, pues tener más posibilidades. Con que ganemos dos games, ya aseguramos playoffs. Y si no, pues ya dependeremos un poco de estos ambos equipos, de los resultados de estos ambos equipos. Nosotros, concretamente, si padecidos contra quién vamos a jugar, esta semana nos corresponde contra BDS y contra el DLC. Como podéis ver, son equipos buenos. En este caso, nosotros ya contra el DLC le hemos ganado. Contra BDS sí que hemos perdido, pero tenemos muy buenas posibilidades de... No, perdóname, perdóname. No, no vamos a jugar contra BDS, vamos a jugar contra Misfits. Perdóname, que me he equivocado. Vamos a jugar contra Misfits y contra DLC. L, D, L, C. Contra los equipos podemos ganar y a ver qué tal. O sea, va a ser una semana difícil, pero bueno, tanto Game World como Game Origins también van a tener unos partidos más complicados. Bueno, Game Origins más que Game World. Pero es posible, podemos entrar en playoffs. Y bueno, nada, para daros un poco de contexto esta semana, la razón por la que estoy haciendo este videoblog de un solo día. Básicamente esta semana está siendo muy complicada, sobre todo estas últimas dos o tres semanas, porque he estado en viaje, he ido de Francia y he vuelto a España. He estado pues con la psicolga, he estado también pues organizando un poco cosillas de ahí. Vamos, ha sido una locura de semanas. Y esta sobre todo más, porque es que es una semana muy importante, entonces todos lo están dando todo y estamos pues dando muchas más horas del trabajo que supone que tenemos que dar. Pero bueno, todo es para entrar en los playoffs, así que vamos a intentar entrar en esos playoffs. Y una vez que entremos en los playoffs ya pues veremos lo que vamos a hacer, pero que hay muchas cosas, muchísimas cosas que mejorar. Y bueno, pues eso sería todo. Tampoco os puedo contar más cosillas, pero bueno, los que me seguís, sé que estos videoblogs, sé que está habiendo gente que me sigue de hace mucho. Para los que me seguís de hace mucho, he estado un poco ausente en Twitch también. La razón por la que he estado ausente de Twitch ha sido por el simple hecho de que no he tenido tiempo, no he tenido setup tampoco. Ahora que he vuelto a Francia sí que seguramente voy a retomar un poco los streams, pero por otra parte será un poco complicado porque también he retomado los estudios, entonces habrá noches que no podréis terminar. A ver si esto pausa, por favor, pausa. Y nada, espero que igualmente os guste este video. Yo igualmente ya os digo que esto es nostalgia para mí. O sea, todos estos videos que estoy haciendo obviamente lo hago para compartir con vosotros y para que vosotros sepáis un poco lo que yo hago en el día a día y tal. Y bueno, los que queréis seguirme y tal, pues conocéis un poco más mi día a día. Pero es más también por nostalgia. Me hace mucha ilusión ver los videos después, unas semanas más tarde o meses más tarde. De hecho, cuando acabe el split seguramente vaya a ver los vlogs porque me va a dar buenos recuerdos. Va a estar bastante bien. Así que nada, si veis que los próximos vlogs son así más o menos como estos, pues puede que sea normal porque hay mucha movida. Vamos a ver qué tal esta semana y voy a intentar, pues, sin más, seguir subiendo estos videos a YouTube. Para todos los que me sigáis, os lo agradezco muchísimo. Y nada, dicho esto, me despido. Y de nada, tengo que decir, tengo que parar de decir, estoy repitiéndome un montón. Yo creo que es por estar cansado y es por un hábito. Ya tengo que dejar de repetirme tanto. Me voy, me voy. Muchas gracias a todos por que estéis viendo los videos. Dadle like al video si os ha gustado. Suscribiros también al canal y dejad algún comentario o alguna cosilla que queráis saber de mí, de verdad. O sea, del equipo, de mi día a día, lo que queráis. Por favor, comentadme. Comentadme cositas que a mí me hace mucha ilusión interactuar. Así que estoy interactuando en comentarios. Así que siempre que veo un comentario, pues, nada, os contesto y tal. Y me hace mucha ilusión. Así que nada, me voy. Y que os vaya todo bien. Dadle duro. Sí.